hola amigos en el vídeo anterior ya había explicado el ejemplo 1 que se trata de extracción de gas de un socavón en este vídeo voy a explicar el segundo ejemplo recuerden que la simulación se va a realizar usando una aplicación en un teléfono celular o tablet para los que no vieron el vídeo anterior vamos a descargar la aplicación desde play store que nos servirá para realizar la simulación rápidamente se van a play store o a google play y escriben simulador ladder acá instalamos el que dice plc ladder simulator 2 mientras se descarga y se instala veamos el segundo ejemplo aplicativo el ejemplo nos dice se desea encender y apagar un bombillo de la siguiente manera al presionar el pulsador de encendido o estar debe transcurrir 5 segundos antes que el bombillo se encienda al presionar el pulsador de apagado o stop debe transcurrir 5 segundos antes que el bombillo se apague primeramente voy a resolverlo paso a paso y luego pasamos a simularlo en la aplicación que hemos descargado para este ejemplo tenemos dos entradas y 0.0 que hace referencia al pulsador de encendido o estar y la entrada y 0.1 que hace referencia al pulsador stop también tenemos la salida o 0.0 que hace referencia al bombillo para los que se preguntan porque las entradas y salidas se representan de esta forma pues si no vieron el vídeo anterior acá te voy a explicar rápidamente por ejemplo si de entrada tenemos y 0.1 esto se interpretaría de la siguiente manera la letra y indica que es una entrada que en inglés es input el 0 indica el módulo 0 o plc al cual va a enviar la señal el 1 indica el orden del bit o pin del plc en donde se va a conectar el elemento físico como sensores pulsadores etcétera de igual forma para las salidas por ejemplo o 0.7 la letra o indica que es una salida que en inglés es output el 0 indica que la señal va a ser enviada al primer plc o módulo 0 el 7 indica el bit o pin donde está conectado el elemento físico que puede ser los actuadores como motores válvulas pistones etcétera ahora que ya sabemos por qué las entradas y salidas tienen esa nomenclatura pasemos al siguiente paso realizar el diagrama de conexiones físicas al plc este paso es opcional pero se recomienda hacer ya que así sabemos en qué condiciones se encuentra las entradas ya que pueden ser normalmente abiertas o normalmente cerradas ahora veamos qué nos pide en la primera condición del ejemplo nos dice al presionar el pulsador de encendido debe transcurrir 5 segundos antes que el bombillo se encienda para este ejemplo se va a hacer uso de los temporizadores para este caso el temporizador con retardo a la conexión el tema de temporizadores fue explicado también en uno de mis vídeos anteriores pero vamos a revisar rápidamente para este ejemplo de qué se trata la teoría de los temporizadores es la misma no cambia por ejemplo este diagrama fue explicado para los temporizadores que se usan en el software de tia portal que sirven para programar los plc de la marca siemens lo que cambia es la forma de representar el rectángulo que se muestra en el lado izquierdo como este ejemplo se va a simular con una aplicación entonces voy a explicar cómo es que funciona su temporizador temporizador ton o retardo a la conexión este tipo de temporizadores consta de una entrada de activación o habilitación la cual se activa con un flanco ascendente de señal o con un pulso de nivel alto también se tiene dos salidas una salida dn que es la señal del temporizador que vamos a usar y la otra salida tt es como un contador que sólo se activa durante el tiempo de retardo programado el diagrama de tiempo sería este que funciona de la siguiente manera en el primer caso si por la entrada en ingresa un pulso de nivel alto y éste se mantiene activado inmediatamente empieza a correr el tiempo de retardo programado cuando este tiempo se concluye se activa la bobina dn el cual será la señal que nos servirá para construir el diagrama ladder la bobina dn sólo se desactivará cuando por la entrada en ya no se envíe una señal de nivel alto en el segundo caso si por la entrada en ingresa un pulso de nivel alto y éste se mantiene activado inmediatamente empieza a correr el tiempo de retardo programado pero si este tiempo no llega a concluirse es decir se desactiva la entrada en antes de que se cumpla el tiempo programado entonces no se activará la salida dn entonces continuemos con el ejemplo nos pide que el bombillo se encienda cinco segundos después que sea pulsado el pulsador estar entonces la representación de esta condición en ladder sería de la siguiente manera un contacto y 0.0 que hace referencia al botón estar el cual está en serie con la bobina b 0.0 que es una memoria o marca la letra b es de brent que es una palabra en inglés que significa marca esta bobina tiene un contacto con la misma etiqueta para que se enclave y así se quede activada después de dejar de presionar estar la siguiente línea horizontal o peldaño es el temporizador ton o de retardo a la conexión el cual la entrada en se habilita cuando se activa el contacto b 0.0 recuerda que la salida de señal que nos servirá será la bobina dn la tercera línea horizontal o peldaño está compuesta por el contacto dn que es activado por la bobina dn este contacto se encargará de activar a la bobina o 0.0 que hace referencia al bombillo la segunda condición nos dice al presionar el pulsador stop debe transcurrir 5 segundos antes que el bombillo se apague para este caso también se requiere explicar el funcionamiento del temporizador pero esta vez es un temporizador de retardo a la desconexión el diagrama de tiempo sería este que funciona de la siguiente manera en el primer caso la entrada en debe estar activada entonces si se desactiva o se deja de enviar una señal de nivel alto inmediatamente empieza a correr el tiempo de retardo programado cuando este tiempo se concluye se desactivará la bobina dn que es la salida en el segundo caso si se desactiva la entrada en inmediatamente empieza a correr el tiempo de retardo programado pero si ese tiempo no llega a concluirse es decir la entrada en se vuelve a activar antes que se cumple el tiempo programado entonces la bobina dn no se verá afectada y seguirá activada entonces siguiendo con el ejemplo nos dice que al presionar stop debe transcurrir 5 segundos y el bombillo se debe apagar esto traducido al lenguaje ladder sería de la siguiente manera como había dicho la entrada del temporizador t off debe estar activada para este caso cuando presionamos el pulsador stop activa al contacto y 0.1 y si dejamos de pulsar el temporizador de retardo a la desconexión t off se va a habilitar y va a desconectar la bobina t2 dn después de 5 segundos esta bobina debe activar al contacto t2 dn el cual va en paralelo con el contacto t1 dn para que activen o desactiven al bombillo acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente cuando presionamos el botón stop debe permitir desactivar el primer temporizador para que así sólo deje en funcionamiento el segundo temporizador entonces se debe considerar un contacto normalmente cerrado con la misma etiqueta que la bobina del segundo temporizador ya que esta bobina se activa al momento de presionar stop además al presionar el pulsador stop no debe encender al bombillo por lo que se agrega un contacto normalmente abierto con la misma etiqueta que tiene la bobina o 0.0 entonces si el bombillo se encuentra apagado y presionamos stop no podrá encender al bombillo porque ese pulsador sólo debe ser para apagar más no para encender ahora pasemos a la simulación en la aplicación que hemos instalado en el teléfono celular nos mostrará esta interfaz para editar la bobina o la etiqueta de algún componente se da doble clic sobre el elemento procedemos a hacer el diagrama como se mostró anteriormente para borrar algún elemento sólo se debe presionar un momento sobre el elemento a borrar y te saldrá este recuadro presionamos en sí los parámetros del temporizador son dos el primero tefi es para designar el número de la etiqueta y el segundo es el tiempo de retardo que nosotros queremos programar no 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 una vez terminado todo el diagrama le damos en play para iniciar la simulación acá se muestra los indicadores de salida y también los pulsadores o interruptores de entrada los cuales tienen la misma etiqueta que los contactos que se programaron si presionamos start como vemos el primer contador empieza a correr y luego de 5 segundos activa al bombillo si presionamos stop se habilita el segundo temporizador y después de 5 segundos apaga el bombillo si presionamos stop no enciende el bombillo porque sólo debe encender al presionar el pulsador de start bueno amigos esto sería todo por este vídeo suscríbete y comparte este vídeo